Hoy en día todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama. Y si es tu caso, si ya te has decidido hacer contenido en YouTube o Facebook, Resorte Media, y quiero que sepas esto, Resorte Media cuenta con los equipos entre luces, equipos de sonido y cámara que tú necesitas para hacer que tu contenido quede con calidad 1A. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y te puedo asegurar que nos pondremos de acuerdo. Omar Fernández se encuentra en un aparente dilema. ¿Por qué él quiere ser senador del Distrito Nacional? Y ya nosotros anticipamos hace alrededor de cuatro meses que el destino del hijo del expresidente Fernández era la sindicatura del Distrito Nacional. Y fíjense qué interesante. El muchacho tiene buenos números para ser candidato a senador ante el desplome de Farideh Raful, pero también tiene números prometedores en torno a la alcaldía. Sin embargo, este asunto, esta, digamos, problemática política que no es, oigan esto, no es un asunto solo de la fuerza del pueblo. No vamos a cometer el error de ver el asunto en esa línea. Y escuchen por qué. Omar Fernández, y es aquí donde está el auténtico dilema. A él como tal, a nivel individual, lo que le conviene es ser candidato a senador. Pero a la fuerza del pueblo como partido, le conviene que Omar Fernández sea su candidato a síndico. Y paso a detallar ambos casos. Miren, en cuanto a la fuerza del pueblo se refiere, a ellos le conviene tener una plaza como la de la alcaldía del distrito. ¿Y por qué razón? Por algo simple, señores. Y vamos aquí a hablar de cómo se maneja la política dominicana a nivel crudo. Puede ofrecer más posibilidad de empleo un alcalde por la milla que lo que puede conseguir un candidato o más bien un senador ya electo. En el momento mismo que la fuerza del pueblo se vea con la alcaldía del distrito en sus manos, las cosas cambian de manera sustancial. Y es por esa razón que el partido quiere llevar a Omar Fernández como alcalde, acelerando su paso por la política, dando ese salto. Porque es la figura que internamente mejor marca para esos fines. Además de que les resolvería el tema de Rafael Paz. Hay quien no van a colocar, digo, uno no sabe, pero no lo van a colocar como candidato vicepresidencial de Leónel Fernández. Si usted lleva a Omar como alcalde, entonces queda vacante inmediatamente la plaza de senador para Rafael Paz, que fue lo que se le prometió. Pero bueno, ahora bien, si bien es cierto que a la fuerza del pueblo le conviene llevar a Omar Fernández como candidato alcalde previendo que puede alzarse con esa plaza y que eso le garantiza a futuro inmediato más votantes en función de los empleos que puedan prometer, a Omar como tal le conviene la candidatura a senador porque representa un proyecto de menos riesgo político. Por más escándalos que se puedan dar en la Cámara de Senado, él siempre quedará menos expuesto que en una alcaldía, en donde cualquier quita meta baja que explote le cae directamente al alcalde. En cambio, en el Senado usted tiene ahí más de 25 cabezas sobre las cuales repartir una culpa. Omar Fernández tiene mucho menor riesgo de quemarse políticamente como senador que como alcalde y es ahí donde reside la gran conveniencia de él optar por esa plaza. Es mayor el beneficio político que él recibe a título personal exponiéndose menos que el que él pudiese obtener como alcalde en donde con toda seguridad se expondrá mucho más. Ahora bien, y aquí paso a revelar algunas interioridades de la fuerza del pueblo en torno a Omar Fernández y otras figuras jóvenes de ese partido, ahora que están allí Rafael Paz y el otro muchacho que se fue recientemente, Leonardo Grisanti. Hay quienes dicen en el partido que no es conveniente exponer a Omar Fernández en la sindicatura contra Alfredo Pacheco, a pesar de que don Alfredo fue derrotado en múltiples ocasiones en sus intentos por ser alcalde del distrito, pero también es cierto que es una figura política que se la sabe todas y que aquí se puede aplicar perfectamente el refrán que dice más sabe el diablo por viejo que por diablo. Hay quienes temen en la fuerza del pueblo que Omar Fernández sea expuesto por Alfredo Pacheco. Sí, así como se escucha y usted preguntará, pero expuesto en qué sentido? Simple señores, Alfredo Pacheco tiene casi 40 años de vida política. Eso es mucho más de lo que tiene o lo que cuenta de vida Omar Fernández. Es un novato delante de Alfredo Pacheco y aquí no se trata incluso de que él gane, no. Se trata de que en ese proceso Alfredo Pacheco le pueda hacer una de esas travesuras que suelen hacerle los políticos ya viejos, leyendas y veteranos y veteranos a los que vienen subiendo. Ese es el temor de que Omar Fernández no sepa traducir su empatía electoral a una especie de candidato que pueda competir de tú a tú con un Alfredo Pacheco que se conoce todas las mañas de esta política. Ahora bien, si se da, será sumamente interesante ver a Alfredo Pacheco compitiendo por la sindicatura contra Omar Fernández, hijo de una figura política que el mismo Alfredo Pacheco ha dicho que admira y respeta. Me refiero al expresidente Leónel Fernández. Ahora, si Alfredo Pacheco pierde en esta ocasión frente a Leónel Fernández, a mí en particular, no me cabe duda de que don Alfredo Pacheco estará viendo su última oportunidad de oro para llegar a ser alcalde. Así como mucho me temo que también Chris Paul en la NBA ha desperdiciado una gran oportunidad para ponerse un anillo de campeón. Madre Dominicana, este próximo domingo tenemos agarra cuatro de lote don especial. Recuerda, no importa que no te ganes los veinticinco millones de pesos. Hay un código que se que se forma al final de cada ticket del agarra cuatro y con él participas para ganar un millón de pesos todos los domingos del mes de mayo. Si juegas su ticket esta semana, todos participan para este domingo en donde tendrás la oportunidad madre de sacarte un millón de pesos con el agarra cuatro de lote don. Farmacia Medicare GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un veinte por ciento de descuento y abriendo sus puertas en Puerto Plata la farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica ininterrumpida durante toda la vida con CER SOLAR. Llama o escribe ahora mismo al número que ves en pantalla para que te pongas en contacto con los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas CER SOLAR. Juan TH ha colgado en su cuenta de Twitter como que no quiere la cosa, un mensaje en el cual él se muestra totalmente incrédulo en torno a la justicia independiente, en torno al ministerio público independiente y en torno a la lucha contra la corrupción y en ese mensaje él sentencia que se le pasarán los cuatro años a Luis Abinader y al PRM y que no veremos presos a los corruptos. Si nosotros nos percatamos o recordamos de que en efecto hay mucha gente detenida o presa por medidas de prisión preventiva, se dirá bueno pero hay corruptos que están detenidos. Por lo tanto tenemos que concluir que cuando él dice eso se está refiriendo a Danilo Medina. Eso de corruptos es significando a quien él entiende el gran corrupto que según la lógica de lo que él dice sería Danilo. Pero por qué el mismo hombre que dijo que Luis Abinader fue quien acabó con los apagones es el mismo individuo que a su vez arremete contra uno de los pilares del discurso de Luis Abinader, la justicia independiente y la lucha contra la corrupción. Y sin embargo es ese mismo Juan T. H. que dice que no existe justicia independiente y que se pasarán cuatro años y no veremos a los corruptos presos. Señores, ese berrinche que acaba de hacer Juan T. H. no es más que una confirmación de lo que nosotros hemos planteado en distintas líneas. La número uno que fue la que dijimos desde que Luis Abinader asumió la presidencia y la gente comenzó a decir que quería gente presa. Yo dije no van a meter preso a Danilo Medina porque políticamente a Abinader lo que le conviene es mantener la oposición dividida y nada garantiza más mantener a la oposición dividida que tener a Danilo Medina fuera, libre, torpedeando cualquier proceso de entendimiento que se pueda dar con el expresidente Fernández. Esa es la razón política directa de cara a Luis, pero hay una razón, digamos, un poco hacia afuera que tiene que ver con otras cosas que anhela el presidente y es ahí donde vuelva a entrar el tema de la bendita reforma constitucional y a eso tenemos que agregarle lo que dijo Julito Jacín en esta misma plataforma, que para las próximas elecciones el entendimiento electoral no sería Luis Abinader, Leónel Fernández, sino Luis Abinader y Danilo Medina, garantizando Danilo Medina a Luis Abinader que él mandaría a votar por el presidente actual y no por Leónel Fernández en caso de que el PLD quede de tercero. Oigan eso, eso parece poco creíble, pero cuando usted analiza todos los pactos que se han hecho en la política dominicana, usted puede terminar por concluir que aquel refrán que reza que polos opuestos se atraen, en política se cumple a cabalidad cuando se trata de situaciones apremiantes. Así pues, si Juan T. H. hizo ese berrinche, usted puede estar seguro de que simplemente él ha confirmado lo que ya se ha dicho en esta plataforma. Al día de hoy, Luis Abinader no tiene intención de meter preso a Danilo Medina. Y usted dirá, pero no es él que hace eso. Yo quiero que ustedes sepan que cuando se trata de un presidente, se consulta a todos los sectores y también se consulta, entre comillas, al presidente en ejercicio, que puede decir, yo no me voy a meter en eso, hagan su trabajo. Ahora, la respuesta de Luis Abinader, todo pinta a que no será esa. Si Juan T. H., cercano a Luis Abinader, escribe enojado e indignado en su cuenta de Twitter, que nos pasarán cuatro años y no veremos a los corruptos presos, es porque ya Juan T. H. sabe lo que hemos dicho aquí. Luis Abinader decidió jugar una carta política con Danilo Medina. Una que, según su criterio, le garantiza a la oposición dividida y, por lo tanto, una más fácil reelección. Si llegaste hasta el final de este video, quiero exhortarte a que si no te has suscrito, lo hagas y actives la campanita de notificaciones. Pero si ya estás suscrito y tienes la campanita de notificaciones y eres al mismo tiempo de quienes quieren que esto siga adelante y no se detenga, te voy a pedir que nos aportes y nos colabores en nuestro Patreon. Dejo el link ahora mismo arriba de uno de mis dos dedos para que puedas entrar directamente y hagas tu aporte con lo que puedas y cuando quieras. Con esto, vamos a seguir expandiéndonos. Contamos contigo, no contamos con un político o un empresario, simplemente con tu atención y con lo que nos puedas aportar por esa vía. Gracias de antemano. Gracias. 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 Gracias.